Música Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y tu sombra seguir Así yo te amé Como yo te amé Y en sueños no podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentir Que no fuera por ti Así es Como te amé Como yo te amé Por poco Por mucho tiempo Que me quede por vivir Es el verbo que jamás podré volver A repetir Comprendo que fue una exageración Que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Te tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuento yo temé Cuento yo temé Cuento yo temé Como yo te amé, como yo te amé Como yo te amé Por poco, por mucho tiempo que me quedé por vivir Es el verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé, como yo te amé Como yo te amé, como yo te amé Como yo te amé ¡Bravo! Muchísimas gracias Un aplauso para él, por favor, gracias